Se da en medio del proceso electoral, estamos en vísperas de las elecciones y sí, es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada. Esto se da en Guanajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos y nosotros vamos a seguir brindando protección, estamos trabajando con los gobiernos de los estados, porque también debe saberse que estos delitos lamentables corresponden a los atenderlos a las autoridades de los estados. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia del presidente López Obrador, porque hoy, 26 de mayo del 2021, se da a conocer que ya hay detenidos por el homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta. Hay que recordar que el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, culpa al presidente de estos homicidios. Hoy el presidente deja muy claro que la responsabilidad de cuidar a los candidatos en los estados es del gobierno del estado. El gobierno federal solamente ayuda. Hoy lo deja muy claro, amigos y amigas. Vamos a ir a la conferencia del presidente. ¿Qué sigue con la ley de hidrocarburos que mencionaba, presidente? Porque se publica en el diario oficial que están suspendidos en los efectos por los amparos, entiendo que se han entregado. ¿Qué sigue ahora? Pues es seguro que va a llegar todo esto a la Suprema Corte de Justicia y es la última instancia para que se declare o no la inconstitucionalidad de la ley. Y yo espero que en la Corte se resuelva. Bueno, con los jueces está más complicado, aun cuando ya hay jueces que están rechazando todas estas solicitudes de amparo, todos estos recursos por improcedentes. Pero en el periodo neoliberal se crearon todos los mecanismos para proteger a las empresas particulares y, en particular, para proteger a las empresas extranjeras. Se creó un andamiaje para proteger a los inversionistas extranjeros. protegerlos, aun cuando se trata de contratos leoninos, aun cuando se trata de robos, de atracos, cuando se afecta a la mayoría de los mexicanos, en el caso de la luz, lo que hemos estado diciendo, cómo es posible que una corporación económica, financiera, pague menos luz, sus tarifas de luz, estén más bajas que lo que paga un hogar de una familia. ¿Cómo es eso? Entonces, crearon, por ejemplo, este Instituto de la Competencia para considerar que Pemex y la Comisión Federal eran monopolios y que debían de tener la misma situación legal, el mismo trato, en el caso del petróleo, que una empresa petrolera extranjera, o que, en el caso de la industria eléctrica, el mismo caso que Iberdrola, de España. Pero ni siquiera, en igualdad de circunstancias, rebajaron a Pemex, rebajaron a la Comisión Federal de Electricidad. Esto que hizo un ministro de la Corte por la sobrecarga, porque estas empresas particulares se cuelgan de las líneas de distribución de energía de la Comisión Federal de Electricidad, son diablitos, y hablaba yo de diablotes, porque no es el diablito, sino es colgarse a las líneas de alta tensión. Entonces, ¿qué es un riesgo? Porque pueden ocasionar apagones si no hay control. Se planteó de que era un asunto de seguridad nacional y que teníamos que cuidarlo. Pues un ministro en la Corte, conservador, resolvió que no. Lo dije la vez pasada y lo voy a seguir diciendo, porque a lo mejor él ni sabe el riesgo que significa el que no exista un control en la operación de las redes de energía eléctrica. Entonces, todo es defender a particulares, defender a empresas. El Poder Judicial debe tener como propósito defender a los mexicanos, defender a los ciudadanos mexicanos, defender al pueblo y defender a la nación. Entonces, se convirtió en un poder para defender a grupos de intereses creados. Pero ese es otro asunto. Gracias, presidente. Y finalmente, preguntarle sobre el tema de violencia política. Por un lado, en el caso de Abel Murrieta, si usted tiene ya confirmación de que hay detenidos, se dice que hay 10 detenidos en el caso de este asesinato, entre ellos el autor intelectual. Ayer hubo otro homicidio de otra candidata. Preguntarle qué se va a hacer en este asunto de la violencia política. Pues es muy lamentable lo de ayer también de esta candidata que fue asesinada. Nuestro pésame a sus familiares es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral, estamos en vísperas de las elecciones, y sí, es gente que quiere generar inestabilidad. Sin duda es delincuencia organizada. Esto se da en Guarajuato, donde hay mucha confrontación, lamentablemente, entre grupos. Y nosotros vamos a seguir brindando protección. Bueno, estamos trabajando con los gobiernos de los estados, porque también debe saberse que estos delitos lamentables corresponden atenderlos a las autoridades de los estados. Son del fuero común. Eso debe de tomarse en cuenta. Desde luego nosotros ayudamos en todo. La Guardia Nacional está brindando protección a candidatos que lo solicitan, pero tiene que ser una labor conjunta y se está haciendo así. En este caso es el gobierno de Guanajuato el que lleva a cabo la investigación para que se castigue a los responsables y vamos a seguir protegiendo a candidatos y decirle al pueblo que no debemos de atemorizarnos, nosotros tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe y cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones. Ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar. ¿Tiene algún reporte de algunos lugares donde no se vayan a poder instalar las casillas? ¿Se le ha pedido ayuda al gobierno federal? No sé, Aguililla. No, hay un informe que dio el INE ayer de algunos municipios, pero tienen que ver más, de acuerdo a este informe, con municipios que no quieren que se lleven a cabo las elecciones, porque tienen ellos procesos de elección mediante usos y costumbres, democracias comunitarias. Eso está permitido. Entonces, en esos casos es donde no va a haber elección. Por ejemplo, en municipios de la Costa Chica, de Guerrero, San Luis Alcatlán, la tierra de Genaro Vázquez. ¿Es sólo la municipal? Sí, sólo en el caso de la elección municipal, en elección federal y estatal, sí, se van a instalar las casillas, San Luis Alcatlán, sí. Y hay otros, pero no tengo en mente. Así es, amigos y amigas, como ustedes escucharon al presidente López Obrador, deja muy claro que es una responsabilidad de los estados, de los gobiernos de los estados, cuidar a sus candidatos. El presidente López Obrador nada más ayuda, manda a la Guardia Nacional. Amigos y amigas, estos señores, los gobiernos del estado se hacen a un lado tratando de responsabilizar al gobierno federal. Y los líderes políticos de los partidos, tratando de sacar raja política, inmediatamente culpando al presidente López Obrador, como si esos gobernadores estuvieran solamente de floreros. Hoy, amigos y amigas, varios estados gobernados por el PRI, el PAN y el PRD, están fuera de control. Han sido tomados por la delincuencia en complicidad con los gobiernos del estado, amigos y amigas, porque los delincuentes no pueden crecer por sí solos si no hay complicidad de las autoridades. Que quede muy claro, amigos y amigas. Me despido de esta información y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!